En su elirio furioso sigue filtrando información falsa, a medias y malintencionada, de mis procesos. Armando Benedetti a magistrada Cristina Lombana El ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, se refirió a las investigaciones que se adelantan en su contra en la Corte Suprema de Justicia. Puntualmente remitió contra la magistrada Cristina Lombana, quien hasta hace poco llevaba ese proceso. La magistrada que llevaba mi caso fue recusada. Sin embargo, en su delirio furioso sigue filtrando información falsa, a medias y malintencionadas de mis procesos. ¿Por qué tengo que asumir mi defensa en los medios y no ante mi juez? Todo lo que filtra lo hace de mala fe", aseguró Benedetti. En las últimas semanas, la magistrada fue recusada en el caso de enriquecimiento ilícito que se adelanta en contra del ex senador. La sala especial de instrucción de la Corte Suprema de Justicia aceptó la recusación contra Lombana, que fue presentada por Benedetti y su defensa en agosto. Por recusación de la defensa basada en haber expresado opinión sustancial vinculante sobre el asunto en materia del proceso, sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia cambia a investigadora del ex senador Armando Benedetti en caso por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, estableció la Corte. Además, dijeron que los otros cuatro procesos en contra de Benedetti, el ex senador argumentó su recusación por una supuesta enemistad grave. Sin embargo, en ese caso, la sala no encontró mérito para apartarla de los procesos, toda vez que la causal no se configura. En las últimas semanas, el acto tribunal por presuntos hechos de corrupción, mediante el desvío de recursos y celebración irregular de contratos en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo Fonai, todos los que ya están condenados por lo de Fonai, dijeron que yo no tuve nada que ver. Entonces, esto es pura baba, puro humo y puro show", aseguró Benedetti tras su salida de la diligencia. El ex senador aseguró que cuando iba a poner de presente su situación de salud ante la tolada, ella no le permitió hablar. Le iba a decir y me gritó, me regañó, como en un colegio, precisó.